¿Qué pasó? Canta bien la canción ¿Cuál? El amor del pobre ¿Cómo? ¿Cuál? El amor del pobre Yo te la pago Hay de más parientes, se llama El amor del pobre Vámonos, comandos Vámonos, pues Llorando en silencio me paso las horas Pensando en que nunca serías para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí El amor de un pobre No hay quien lo comprenda Mujeres ingratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero Aunque un día de tanto les pueda pesar Pero tus caricias se las entregaste A un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que puro amor Tú tal vez pensaste que tenía dinero Por eso ofreciste entregarme tu amor Pero te arrojaste como un cordio cero Porque mi cariño no tenía valor Llorando en silencio me paso las horas Pensando en silencio me paso las horas Pensando en que nunca serías para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí Pero tus caricias se las entregaste A un hombre que vale mucho más que yo Porque le puedo darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que puro amor